¡Pero cómo esto! Ya se puede sentir el olor, ese olor que emana de los árboles y del aire y de la tierra, ese olor a desesperación, ese olor a estrés. Ese olor que nos indica que es momento de estresarnos porque yo voy a empezar la Navidad. No es cierto, la Navidad no es para estresarse, es para disfrutarse, así que hoy les voy a enseñar a hacer una botana para los que les toca llevar una botana o para los que decidieron, que les estuve preguntando qué querían, muchas personas coinciden en que, ¡ay! no me gusta el pavo, no me gustan los romeritos. Entonces para los que decidieron hacer una Navidad totalmente diferente, hoy les voy a enseñar a hacer una botana que lo pueden convertir en su platillo si ustedes quieren pasársela botaneando toda la Navidad. Vamos a hacer una botana donde el ingrediente estrella es el caviar. Vamos a tomar el caviar como referencia, pero al mismo tiempo vamos a hacer una tabla, una famosa o ya conocida tabla de carnes, una tabla para botaner. Nada más que antes de darle corte al video para que empecemos a hacer esta tabla, el caviar que yo voy a utilizar, así, ¡ay papá! ¡Les traje caviar! El caviar que yo voy a utilizar es este, es un caviar que, ¡ay! la verdad no encuentras en Sam's, cuesta 200 pesos, no me paga Sam's, ya quisiera. Este lo encuentra, digamos que este es un caviar, que no sé si sea caviar, me ha de ser caviar, es hueva de lumpo, es hueva de lumpo que parece caviar, una cosa toda por ufa. Y este es una especie como de caviar para mortales. No vamos a utilizar un caviar muy caro, es como algo que dices, ¡ay sí está caro! Porque es un botecito, ve nada más la mirruña. Con esto, la verdad es que con esto tienes y te sobra para muchas, 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 muchas tablas de botana. Y con esto vamos a hacer un, pues una botanito. Y bueno, por acá tenemos al ingrediente estrella de la noche. Tenemos a los dos ingredientes estrella, porque si no quieres hacer esto, puedes hacer la tabla. Y de todas maneras puedes tener un buen resultado. Te presento el caviar. Yo tengo muchas amigas que me dicen, ¡ay es que a mí no me gusta el caviar! Pero yo luego les digo, ¿ya lo probaste? ¡No! Entonces pues hay que probar. Este es el caviar. Los que ya comen caviar, ¡ay! Y manejan a... Y decir, ¡ay! ¿No? Y este, o sea, ellos, los que ya comen así caviar como, así de lonche, es que se llevan su sándwich de caviar, se lo comen solito. Pero no, yo no, yo soy naka. Señora, si usted me está viendo, ¿tú qué me estás viendo, señor? ¿Tú qué me estás viendo, señora? Yo soy naka. Yo no me lo como solo. Porque pues no, o sea, ¿qué se puede esperar de una persona que le gusta el queso panela? Entonces, yo lo que voy a hacer es, vamos a hacer una botana con el caviar, sobre todo para que la gente diga, ¡ay! ¿No? Y pues es Navidad, o Año Nuevo, lo que sea que estés festejando. Entonces, voy a tomar un plato. Déjame darle el enfoque correcto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un pequeño salami, y a este salami le vamos a untar queso crema. El queso crema es ideal para poder saborear bien el caviar. Entonces, y bueno, semi-caviar, no sé qué sea esto. Creo que un purista del caviar me va a escribir así como, no Marisol, eso que enseñaste no es. Y entonces, así de sencillo, nada más vamos a poner en las puntas, mira, o sea, no mucho, porque tienes que ponerle poquito, pues porque es bendito. Y aparte, yo te recomiendo que si lo vas a probar por primera vez, sí es bueno que lo pruebes así mezcladito, así con queso crema. Todo el chiste con esta botana es hacer esto, así, y esto va a ser todo. Este es un ejemplo de botana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar taquitos para ponerlos aquí y poder formar una tabla. Y ahorita te voy a dar una idea de cómo se forma la tabla de quesos, la tabla. Si te está gustando el contenido de mi canal, te invito a que le des click al botoncito que dice suscribirse, pero sobre todo, activa la campanita de notificación para que te enteres. Y si me estás viendo desde los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, pícala a la campanita de notificación y tú dale, ¡Subscribe! Vamos a suponer, ya tienes aquí una idea para caviar, que quieres a lo mejor otra idea para caviar. Ahí te va otra idea todavía más sencilla. Vamos a tomar igual queso crema, que es la mejor manera de disfrutar el caviar. Bueno, para principiantes, de lo único de lo que se va a tratar es de poner el caviar aquí y vas a hacer una mezcla. Incluso así, tal cual, le puedes poner el caviar por encima, pero se ve muy bonito cuando mezclas el caviar así con el queso crema. Mira cómo se ve, o sea, se ve como blanquinegro. Mira cómo se ve, esto me encanta. Y ay, ¿qué es? Pues es queso con caviar así, todo elegantioso. Yo siento que todavía le puede aguantar un poquito más. Ve, ve lo que hemos hecho y todavía sigo teniendo caviar, o sea, es caro. Digo, la veo para mí sí está cara esta porquería, ¿no? Pero es caro, pero sí le puede sacar bastante jugo. Esto se ve, o sea, no me vas a negar, se ve lindo. Yo la verdad es que lo haría todo el plato así porque siento que se va a acabar. Entonces, mira. Mira cómo se ve. Se ve bien bonito. La verdad, se ve requete bonito. Voy a tomar este plato y voy a pretender que este plato es mi molde. Voy a utilizar un platito chiquito de molde y le voy a poner plástico. Entonces, ya que tengo mi queso, este queso lo voy a poner aquí porque quiero así darle una presentación. Una buena presentación. Aquí está. Lo único que voy a hacer es que voy a agarrar esto como si fuera molde. Lo aplasto bien para que quede bien, o sea, para que no tenga ninguna bolsita de aire o ninguna burbuja de aire. Ya que está aquí, nada más voy a levantarlo. Lo quiero sacar del molde para que quede bien bonito. Y entonces, si quieren hacer una tabla de quesos, entonces vamos a poner el queso por acá. Digo, este es queso con caviar. Cualquier queso, ¿no? Y todo el chiste que tiene hacer una tabla de quesos es llenar todos los huecos de la tabla con cosas. Entonces, como aquí tenemos este queso, este queso lo vamos a acompañar con unas galletas, ¿no? Entonces, le pones por aquí las galletas. Además, esto obviamente nada es de quien va a querer vender. Pues, ah, imagínate, ¿no? Vamos a ofrecer una tabla de quesos con caviar. Y, ay, güey, se ve muy, o sea, se va a ver muy, 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 pues muy, muy lucidor el asunto, ¿no? Ahí las galletas están ahí más o menos pegadas. ¿Cómo llenamos estos huecos? Digo, es una idea, ¿eh? No tiene que ser así, pero por acá tenemos uvas. ¿Solo llenas los huecos con uvas? Digo, ahorita lo estamos llenando porque la receta es con caviar, pero le puedes poner aquí carnes frías, jamón serrano. Y yo te recomiendo siempre añadir frutas, que ahorita ya le pusimos de las frutas uvas. Hay quienes le ponen fresas. Y por acá le estamos añadiendo nueces. O sea, nueces literal, nueces de la India, almendras, una cosa así. Y es solo cosa de llenar los huecos. ¿Ve cómo ya llené el hueco con esta tontería? Mira, yo por acá tengo estos arándanos. Nada más es para llenar el hueco. Le puedes poner arándanos, aceitunas, depende mucho. Si vas a vender, pues lo que quieras, lo que te salga para la venta. O lo que vas a dar, pues te tiene que gustar porque no a muchos les gustan las aceitunas. Esta es más o menos la idea. Te voy a ser honesta. Tiene bien poquitas cosas. O sea, solamente tiene uvas, nueces, el queso y el caviar. Y se ve bien bonito, con poquitas cosas. Hay unas tablas que hacen con muchísimas más cosas y se ven hermosas. O sea, aquí el chiste es que utilices una mezcla razonable. Porque de las frutas hay uva, le puedes poner fresa, zarzamora, blueberry. Pero no le vayas a poner papaya, ¿no? Todavía, todavía melón. Si es que acá le pones jamón serrano, porque el jamón serrano y el melón combinan. Lo que sí es, hay que evitar poner dos secciones de lo mismo. O sea, si en esta sección le pones nueces, pues no le pongas igual nueces del otro lado porque se ve engañoso el asunto. O sea, nada más es cosa de agrupar y llenar la tabla. Ve nada más qué bonito está. Vamos a probar nuestro, nuestra botana de caviar y nuestro queso con caviar. O sea, qué cosa tan fácil. Tan fácil y sobre todo si lo vas a vender, ve todo lo que me sobró. Esto me sobra como para otro queso, ¿eh? Otro queso y otros rollitos. Vamos a probar. Vamos a botanear y a probar. A probar. Bueno, ve nada más. ¿A poco no se ve bien bonita? Es muy padre que con poco, o sea, solamente tienes que pensar en llenar los huecos. Y si llena los huecos, la tabla está diminuta y de todas maneras se ve como todo saturado de cosas. Y entonces imagínate, ¿no? Tienes la botana, ¿no? O la posada, o lo que sea, la cena de año nuevo. Haces esto como botana y ya. Y lo bonito es que como que se ve y dices, ¡ay, qué bonito! Y entonces el chiste es que vas combinando estos sabores. Sí, o sea, yo te voy a decir como que le pones lo que quieras, pero eso no con teoría, porque le pones lo que quieras que tenga los requerimientos para hacer una botana. Como les decía, no vayas a ponerle ahí papaya. No, le ponen este... Así, no, pues le tienes que poner una frutita. Le pone chico zapote. No, entonces aquí ve cómo se va a abrir. A las personas que les gusta el cabello van a decir, ¡mm! O sea, ¿qué probaremos primero? Yo digo que primero, como yo ya los conozco, estos me gustan mucho. Los dos me gustan mucho. Entonces, agarras tu taquito. La mamita ladrón acaba de probar esto. Y así dijo, están horribles sin comidas y dice que quiere todos. Entonces, ya prometió que se los va a comer todos. Este te lo puedes comer así, tal cual. O te lo puedes comer con un pan, literal. ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡Mmm! ¡Qué cosa! ¡Mmm! ¡Mmm! Tengo que decirlo. ¡Mmm! El cabellón sabe para los que les guste el sushi. ¡Mmm! ¡Dios mío! Si nunca han probado el cabellón, esta no es una buena manera de... Está delicioso, pero no es una buena manera de iniciarte con el cabellón. Iniciarte con el queso. Para que lo vayas probando, para que lo vayas sintiendo. Y ya después que lo entiendes, ya le comes a este y ya lo disfrutas mucho. ¿Por qué? El cabellón es muy rico. Si lo sabes, o sea, no si lo sabes, si ya lo degustaste. No es obligatorio que te guste el cabellón, ¿eh? Muchas personas ya lo probaron con queso y dicen, no, o sea, no, también se vale. Pero muchas personas es como, no, manches, hueva de lupo. No, hay cabellón es muy caro, hay cabellón es estúpidamente caro. Yo no pagaría. O sea, yo me siento mal de haber pagado 200 pesos por eso, pero bueno. Es navidad, es año nuevo, tenemos que echar la casa por la ventana con un 200, pero mira, así te alcanza. La hueva, bueno, el cabello hueva de lupo es, sabe como a sushi, o sea, los que han comido sushi, que han comido esto que tiene como naranja. Esas pelotitas naranjas es hueva, nada más que esta es negra y es salada. Por eso no te recomiendo que te la comas en el salami porque te vas a ver salado. Sin embargo, si te quieres iniciar, cómetelo con un pan. Te lo comes con un pan. Y literal, me chiste con estas tablaces. Te comes esto, una nuez. Una uva. Un orando, ¿no? Un trágico de vino o de chupe, de cerveza. ¡Qué rica botana! Ya no digamos botana. Vamos a suponer que tienen una preposada. O tienen algo, una escena prenavideña. Que tienen algo muy sencillo, pero muy así. Es que sencillo. Híjole, te llevas esto. Al menos nosotros lo que hacemos mucho es hacer esto. Pan, vino, o a lo mejor un fondue. Unas tapas y karaoke. Y entonces ya tienes una fiesta. Que es como, no vamos a cenar, pero vamos a estar botaneando. Pero es de navidad, entonces tiene que estar así como muy... Oh, vamos a probar este quesito para los iniciados. Hay una película que se llama... Tienes un email viejísima. Donde comen queso con caviar. Y el tal Fox se roba el caviar. Es una película muy vieja, pero me gusta. Le vas a poner a tu galleta. Y ve. Ay, me encanta. Este queso, pues como es crema, le va a quitar lo salado al caviar. Pero al mismo tiempo el caviar le va a dar sabor al queso, que es tan neutro. Entonces, así tal cual. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Quesito con caviar. Lo saboreas. Es que esto está... Un pan. Con queso con caviar. Y entonces no va a faltar así. Ay, pues le pones unas nueces. Le pones los arándanos. Una uva. Y entonces... ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Ves? Salado. Pero es lo suficientemente salado. Como para que digas, ¡aja, qué rico! ¿No? ¿Te comes el caviar? ¡Ah! Un traquito de no tinto. Dios mío. ¡Ah, qué cosa tan deliciosa! Esto. Yo me pude imaginar... Así tal cual, así lo estoy imaginando. Me estoy imaginando a una mamá. Así que llegó a trabajar, como que dijo... ¡Ah, amigo! ¡Queremos algo sencillo! ¿No? Y entonces la mamá estaba guapetona, así ya. Todo el pelo así. Se hizo esto. Y me imagino a la mamá acostada en la sala, con los zapatos encima, o sea, con los pies, en el sillón. Así sentada como peluatra comiendo esto. Y él vino así. ¡Ah! ¿Qué estamos haciendo? Estamos festejando. Esto es así como muy... No sé por qué me acuerdo de Susana Barrera Willard. Esto es tan Susana... Esto tiene todo el apellido Bill Graff y también. Es como muy... Me decía... ¡Ah! ¡Sona! Esto es muy rico. Muy sencillo. Pero es muy rico. Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! Vino. ¡No se me acabó! Refileas de vino. Algo pasa con el caviar. Bueno, con la hueva y un poco. Es salada y el sabor a pescado. No sé si alguna vez ustedes han comido sushi. Así literal. El rollito. ¿No? El rollo este de sushi. Si ustedes han comido sushi que tiene queso crema, que tiene camarón. ¿No? Que tiene pescado y todo. Le dan un trago al vino. ¡Ah! Es una mezcla. Esta mezcla del queso con el mar. Así con el pescado, con el pez, con el camarón. Lo que sea que le vayan a poner. ¡Ah! El sabor es delicioso. Entonces ahora imagínate, ¿no? No sé por qué a mí me gusta más el caviar con... Bueno, la hueva de lumpo me gusta más con pan que con galleta. Pero esto ya es de gusto, ¿no? Así. Chiquito mío, ven con mamá. ¡Mmm! 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 Va a sonar muy naco, pero es que está como para hacerte tortas. Así, baguettes. Con esto, y comer, y comer, y comer, y comer. Delicioso. ¿Qué comieron en la vida? ¡Caviar! ¡Caviar! ¡Mmm! Es que rico está esto. ¡Mmm! La fruta, para refrescar, ¿no? Para quitarte el sabor grasoso del salami. ¡Mmm! Una almendra para dar textura. ¡Mmm! No manches. Es que no manches. ¡Mmm! Delicioso. ¡Mmm! 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 Se hace su tablita de quesos. Obviamente ahorita estamos diciendo esto, pero... Hay quienes te pican quesos madurados, queso mancheo, queso agudo. Bueno, cualquier queso que te guste, esto está delicioso. Y no solo me gusta que está delicioso, está bonito a la vista. Es algo muy bonito para la vista. ¡Se ve lindo! ¿No? Ahí está. Otra idea más. Otra idea más para famarranear. Ya me viene. Mal plan. La Navidad es una tradición. Pero mi programa también tiene una bonita tradición. Como lo es despedirme, pero no sin antes mandar los saludations. Del amor. El primer saludation del amor es para Silvana Gali. O Gali, es que no tiene acento. Ella quiere que le mande saludations del amor, pero ella me dice, soy una admiradora tuya desde años. Ella me conoció desde aquel video del espagueti con salchichas. O sea, salchipulpos. ¿Qué video más viejo? Amiga, si quieres que lo renueve tu pide y yo soy materia dispuesta. ¿Qué video más viejo? ¿Ya? Luego me dicen, ¿te ves vieja desde que bajaste? No. Aparte de que bajé de peso, envejecí. O sea, el envejecimiento es algo natural. Diez años ya. O sea, lo mismo. Así que, un besote para Silvana Gali. O Silvana Gali. Cualquiera de las dos. Un saludo muy fuerte también para Liz López. Liz López quiere que le mande saludos a su mamá Paula. Y me dice que su mamá Paula radica en Huichapan, Hidalgo. Les mando un besote. Nunca había escuchado hablar de Huichapan, Hidalgo. Estaría padre conocers. Y finalmente, un saludo muy fuerte para Fernando Sanz. Me encanta. Me encanta ese nombre. Fernando Sanz. Es como Alejandro Sanz. Me gusta pensar que es el hermano de la Alejandra Sanz. Un besote. Te mando un besote, Fernando Sanz. Que aparte de que tiene un nombre y un apellido muy bonito. Este es un saludo súper especial. Con beso incluido por arriba. Beso incluido por arriba también. Y la razón por la que este es un saludo tan especial. Tan lleno de amor, romanticismo y pasión. Es porque él sí me mandó un chistón. Me dejaste todo chupeteado. Todo chupado. Todo, todo chupeteado. Me dejaste tan chupeteado. Que me dejaste chupetones. Chupetones arriba. Chupetones abajo. Me dejaste chupetones. Hasta en los hue... Pero señor John Sebastián. Eso no lo podemos poner en público. No señor. Nos van a vetar. Ah. Bueno. Pues entonces ponle... Tatuajes de tus besos llevo... En todo mi cuerpo. Está mejor, ¿no? Está mejor. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Y acuérdense de activar la campanita de notificación porque si no, nomás nos entiran. De esa manera les va a llegar la notificación y mis videos hasta la deliciosa y caviarosa comodidad de su hogar y su celular. Yo soy Marisol Pink. La única vegetariana que come carne y salami. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video de botanas que parecen caras pero que en realidad no lo son tanto. Más.